Miren, hay información nueva, interesante sobre este caso tan terrible de la niña a la que mató a otra chiquilla, Norma Lisbeth. Pero quiero mostrarles primero esto porque estaba leyendo sobre este asunto de los menores que cometen delitos y me encontré esta publicación que es de la revista de jurídicas de la UNAM, una abogada, bueno, estudiante de maestría en psicología jurídica y criminología de la Universidad Marista de San Luis Potosí. Se llama Edna Guimel Flores Martínez y dice algo para que podamos entender, podemos no estar de acuerdo, pero es que estas son las leyes y esta niña pues es inimputable. Dice, es muy alto y vean el título de la publicación, los menores infractores y su conducta delictiva influenciada por las redes sociales. Porque además de lo que ha estado ocurriendo estos días, que por cierto salieron más casos, ahorita les voy a mostrar uno nuevo, nos damos cuenta a lo mejor de que existen, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono celular y se graba, pero este tipo de peleas tontas entre menores han existido siempre, siempre. Lo que yo no recuerdo, y en esto ustedes me dirán si tienen algún dato diferente, yo no recuerdo que haya ocurrido un caso tan grave como este, es decir, que haya habido un pleito entre niños, niñas en la escuela o saliendo de la escuela y que haya muerto uno de ellos. Eso yo no lo recuerdo, para mí que esto es nuevo y terrible, pero bueno, dice, es muy alto el aumento de delitos de menores, como traficar drogas, robos, asaltos, secuestros. Es importante que se reflexione respecto a este tema. A nivel internacional se han establecido dos importantes instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también conocidas como las Reglas de Beijing. En la cual se habla de niños que son menores de 12 años de edad y adolescentes que son los que están entre los 12 y 18 años de edad. En este caso, pues aquí cabe la muchachita esta que mató a la niña Norma Lisbeth. Para México, la ley del tratamiento de menores infractores separa menores de 11 y mayores de 11, así como menores de 18. Los primeros, o sea, los que son menores de 11 años, al cometer algún delito, sólo podrán tener asistencia social por instituciones públicas, sociales o privadas. Es decir, no podrán ser sujetos a internamiento en los consejos de menores. Para los menores de 11 años que continúan siendo menores de edad, sólo se les podrá internar en los consejos de menores cuando el delito que se haya cometido sea grave, como en este caso. Si un menor delinque dos días antes de cumplir los 18 años de edad será tratado como tal, se le aplicará el tratamiento previsto en la ley. Y luego viene aquí abajo, ¿qué es un menor infractor? En México se considera que el menor infractor es inimputable. No tiene la capacidad de querer y entender lo negativo del delito. Híjole, es que es muy, no sé, 14 años y no entender. Pero les digo, así está la ley, ¿no? Ausencia de un elemento en la teoría del delito. La imputabilidad es el presupuesto de la culpabilidad. Nadie puede ser culpable si no tiene la capacidad de saber que lo que hace está mal. No es posible aplicarle una pena. Los menores infractores tienen una conducta antisocial, es decir, actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. Son los actos que pueden violar la ley y que implican infracciones, fugas del hogar, asaltos, violaciones, asesinatos, robos, destrucción de propiedad ajena y violación grave de normas y reglas. Esto es más o menos lo que dicen las leyes en México. O sea, esta niña, cuando mucho, va a pasarse los próximos cuatro años en un centro de estos de tutelares de menores. Y bueno, hay información sobre lo que pasó. Se había dicho que a la mamá y a esta chamaquita las detuvieron en la frontera, pero resulta que no, que estaba en su casa en Teotihuacán, dice. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo vinculación a proceso contra una menor de 14 años por su probable participación en el delito de homicidio calificado de Norma Lisbeth, quien murió luego de haber sido golpeada. Señaló que, de acuerdo con sus investigaciones, el 21 de febrero pasado la víctima habría sido agredida físicamente por la detenida en la Escuela Secundaria Oficial 518, anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares. En tanto, el 13 de marzo, Norma Lisbeth perdió el conocimiento mientras estaba en su casa, por lo que sus familiares la trasladaron al Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud de Teotihuacán, a donde llegó sin signos vitales. Y luego dice. Que fue concedido y cumplimentado el viernes 17 de marzo en un domicilio en la colonia Santa María Cozotlán, en el municipio de Teotihuacán, con el apoyo de la Comisión Nacional Antihomicidios. La menor de edad fue ingresada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque, en Sinacantepec. La autoridad judicial determinó vincular la proceso con plazo de 30 días para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar consistente en internamiento preventivo. Sin embargo, debe ser considerada inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que la menor que golpeó a Norma Lisbeth Ramos fue detenida la noche del 17 de marzo en el municipio de Teotihuacán. Las primeras versiones extraoficiales señalaron que tanto la menor como su madre habrían sido retenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero pues, aparentemente, según lo que dice la Fiscalía, esto no es cierto. No sé, es muy raro. Muchos medios lo dieron por hecho, que había sido la detención tratando de huir del país. Y luego es que esto no para. Esto ocurrió también en el Estado de México, en el municipio de Zumpango. Es una pelea otra vez de dos chicas de secundaria. La pelea habría sido entre alumnas de la secundaria Nicolás Bravo 0417 de Zumpango. Y es un video igual, otra vez brutal, donde esta morra del pantalón golpea brutalmente en la cabeza muchas, muchas repetidas veces a la otra chica. Es que es espantoso. Dice un nuevo caso de bullying en el Estado de México. Se difundió en redes sociales a días de la muerte de Norma Lisbeth, víctima de acoso por parte de sus compañeras. Al parecer, la pelea entre dos alumnas de la secundaria Nicolás Bravo 0417, ubicada en Zumpango. En el video se observa a dos adolescentes con un uniforme de gala y otra con uniforme deportivo discutir. Segundos después, la que viste el pantalón negro le dice al adolescente que si no puede sola. ¿No puede sola o qué? Dice una de las jóvenes. De que puedo, puedo, contesta la joven que terminó agredida. O sea, inmediatamente la joven del pants golpea a la otra varias ocasiones en la cabeza, además de jalarle el cabello, tirarla al piso y arrastrarla por el lugar. En el fondo, otra vez, escuchan voces y risas de otras alumnas. Finalmente, la víctima se pone de pie mientras que la agresora se retira con otras compañeras. Y es otro caso brutal. O sea, es igual de horroroso que el video anterior donde es agredida otra niña por una compañera. Estas cosas tienen que parar. Y en el video que subimos con relación a este asunto el día de ayer, llega gente a decirme que en esto no tiene nada que ver la escuela. Pero por supuesto que tiene que ver la escuela. Y los maestros también. Y empiezan a justificar diciendo, pues es que los maestros están atados de brazos. No, no están atados de brazos. Si bien no le pueden poner el dedo encima a un niño o a un estudiante, estoy completamente de acuerdo. Eso no significa que no puedan sancionar. Me voy con la directora, hablamos con los papás, la mandamos de vacaciones. O sea, se pueden hacer cosas. Se le castiga a la alumna, se le expulsa de la escuela. Eso es lo que pueden hacer. Entonces, en el caso de Norma Lisbeth, la niña y su hermana le habían dado la queja muchas veces a la directora de la escuela. Por algo suspendieron a la directora. La quitaron de la escuela. Porque fue avisada, porque tuvo la información y no hizo absolutamente nada. Entonces, sí que tienen que ver los maestros también. Y es también, obviamente, responsabilidad de los papás. Es responsabilidad de la educación que se les da en la casa. Es muy fuerte, es muy grave que sigan pasando estas cosas y que hayan alcanzado ya niveles como este. Donde hay una tragedia. Dos familias rotas, les decía. Y muchos cómplices que se van a quedar con el delito cometido. Porque es complicidad los que estaban ahí y no les van a tocar ni un pelo. Por lo pronto, la agresora se va a ir a un tutelar de menores. Un terrible, terrible caso. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos, tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.